Muy buena gente, soy Garchi Vamos a jugar una nueva Jost Con Shukong Vamos a jugar con Perilla, que vaya con Freya Porque alguien tiene que hacer el carry Y que mejor que un hiper carry como Freya, ¿no? Pues esperemos que haga el carrito Porque nos ha tocado contra Sylvanus a Novi Jingwei Que no es una setup tampoco super potente Pero nosotros tenemos un Odin Que dice, bueno, el pick de Odin no está mal Porque lo que no tiene sentido es el pick de Sylvanus Después del de Odin, ¿vale? Porque primero ha venido el Odin y luego lo trapea Sylvanus Entonces es muy curioso Básicamente porque uno corta healing y el otro da healing Y no puede escapar, entonces yo qué sé No sé qué va a pasar Pero nosotros estamos con Sungu Con la skin está super chula Y bueno, a ver si tenemos suerte Yo lo que te digo es que tengo unas cerditas muy buenas Así que esto está ganado Ok Dato importante Dato importante por parte de Perilla Nos interesa mucho eso Y no el poco daño que vas a hacer porque eres tomado Sí, pero no sé si todas las skins No, esta no ¿No? Esa no Si esa es como un recolor, casi, ¿no? Pues por eso esta no O sea, tendrían que haberla tocado entonces No, no, no es muy recolor Ah, pero es casi un recolor No es la top tier 2 o algo de eso Que te calle No sé si está editada No sé si está cambiada Que no ¿Tú qué vas a saber, Parguela? A diré lo que yo quiera y punto ¿Qué vas a saber, Parguela? Pues eso, señores Vamos al lío A empezar empiezo aquí tirando todas las skins porque mola Y ha puesto nerviosa Perilla Y ha puesto nerviosa Perilla cosa mala Sí, en el próximo parche a ver qué le hacen Que cambios Van a cambiarla, van a cambiar Por eso la han quitado Yo creo que supongo que a lo mejor no dejarán que se usen en early A lo mejor pone Cuando pasen 10 minutos se podrán comprar Algo así Yo pondría algo así En plan No creo que sea mal Pero que Si da demasiado potencial de early Pues que las quiten Y ya está, ¿no? Si las quieren quitar por eso Yo creo que el late están bien Deberían de quitar, por ejemplo, yo ese Un Fataline una vez Y no lo hacen Ok, yo estoy aquí al lado Ella fue de win No, porque está haciendo uno el red Ella sola Está a la mierda la tía Claro, no va a estar la mierda Está a la que esté solo Buah, tira de gis Bueno, vamos a hacer el red ahora Casi pilla, tío Se la ha ido a olla, tío Se la ha ido mucho Encima, yo le metí el este un justo Cuando estaba pegando a uno el red, tío Y a tanquea un montonazo Mira, mira, vuelve a venir Hasta luego ¡Bum! Vaya Pug le he hecho ahí a los dos Desde el otro al muro ¡Bum! Al final te lo pego Ah, pero es que el uno, tío Me has pegado otro tiro del Pug, tío ¿Qué voy a pegar ya, tío? Me has pegado lo mío Mucho tengo un par de collejas, tío Por pesado Y que no se las quitear ¡Yingway, yingway! Mira, Pug! Vaya Pug Me piro, voy a por botas Así hago más Pug, pa Yo puseo Sí, yo voy a volver aquí En Santiamen ¿Vienes volando? No Pero casi No sé si me dejará el buffo A ver ¿Será generoso? ¡No, pero se lo he quitado en toda la cara! No me lo iba a dejar, ¿eh? Entendido En plan, hijo de... ¡Eh, está saltado, está saltado! Voy, 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 voy a por ella Hola Ya, ya A por este, a por este Vamos, dale Dale, dale, dale Que tanqueo con la ulti ¿Para arriba? Yo me tiro con la ulti Ya tiro ya de la de Gis Tírale, tírale, tírale Sin más Sí, tírale sin más Cuidado No tengo más nada Hasta, tío ¿Qué más quieres? Ya está muerto Vale Tienes ulti, ¿no? Porque por este también Pero, pero Estás colgado, tío Cuidado, cuidado Ok Va a pillar esta tía Uf, va a pillar ¿Por qué no, tío? 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 Totalmente merecido Lo he tirado yo, tío Lo quería, estaba, tío Yo sí ¡Me la juego! ¡Uh! ¡Homé tu nada! Buena Buena, buena Yo pensaba que necesitaba los cuatro El último lo habrán matado por muy poquito Voy pa allá, voy pa allá Tal y como voy me vuelvo Si no estoy tanqueando, no estoy tanqueando A ver Te ha gustado el bodyblock, ¿eh? Te ha gustado el bodyblock He levantado a los dos, tío Madre mía De nada Hasta aquella, flipa Si solo entraban en su puto tornado, tío Que coño, flipa Pero le tiras dash pa'lante, tío ¡Que no ha tirado dash! Que si ha tirado dash ¿Por qué vas a saber si ha tirado dash o no? Porque lo he visto Pues puede que lo hayas visto Voy a comprar Hostia, el rune forget Este ahora mismo es la puta mierda igual, ¿no? Cago en todo en el rune forget esto, tío Que puta desastre, de ítem Yo creo que tenía más potencial antes, tío Ha hecho súper convencido En plan, que eran tontos, han chetado todo Y así como la mierda Socorro, estoy en la mierda, tío Ah, estoy bien, estoy bien Ha tirado el salto ofensivo, ¿eh? Pues lo he visto, lo he visto La verdad es que lo he visto Uf, no lo he dado tiempo por poquísimo Pero... Hago polvísimo Pero me he quedado en la mierda, tío Ah, claro Blandísimo Pero yo también soy blandísimo ¿Por qué te crees que me han destruido la cara? Encima la puta... Ningui ha tenido suerte y me ha dado críticos, tío No sé Porque se llama Kamlo con símbolos raros, tío Este te quiere robar el red No le dejes, no le dejes Corre Que está rabioso de te querer robar el blue seguro Lo he levantado, lo he levantado Lo he presenciado Me ha dejado Madre mía Vale, vale, vale Este diferencia que Perillacuda es mejor que Huarchirilla No, no Que Huarchirilla Huarchirilla a mí Ay, Dios mío Huarchirilla a mí Ay, Dios mío No, 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 no Te voy a... ¿Estás bien? Sí, lo he tirado hoy ¿Te ha tirado ulti o algo? No, me ha tirado full Bajo 2, ¿sabes? Mira, me lo quiere robar el buffo, tío No, no En verdad me lo ha dejado Me lo ha dejado Ha sido buena gente Ha sido en plan En la de que te ven ya Está haciendo el blue aquí, eh Sí Se lo he robado Se lo he robado Estoy loquísimo Socorro Tengo aún el salvación No estoy baiteando Ok, yo estoy pegando a esta Dios, yo estoy en la mierda Tiro ya el salvación Porque si no muero al final Estoy más muerto que la leche, tío ¡Socorro! Me voy a morir con el Sylvanus, tío ¡Ayúdame! ¡Que no! ¡Ah, socorro! No me ha enganchado, tío ¡No! Me cago en todo, tío Creo que ha sido esa ultidodin Estáis muertísimos, eh ¡Él también! Pues sí, él también, él también ¡Madre mía! ¿Cómo he aguantado, chaval? Dando vueltas al Sylvanus Y ese ha sido en plan Voy a darle vueltas sin parar en círculos, tío Y ha salido bien, tío Y luego va y me engancha el cabronazo, tío Porque sí te vendió, ¿vale? Ya, ya lo sé que me has vendido Cosa mala, cabrón Pero me has vendido Pero next level de venta, eh, tío O sea ¿Cuánto me has vendido? Buen precio, al menos, ¿no? Porque, joder Menuda venta Menuda venta Bueno, ha estado bien Ha sido buen precio Uff Es que la Jinway hace polvo, tío Lleva trascendencia también Todo el mundo lleva trascendencia aquí Pero lo estoy, ¿no? Ah, vale, vale Si es por eso, si es por eso Entonces estás fuera Pues ya ¿De qué? ¿De la equipo? De la partida Ah, bueno ¿Qué haces con el Thor, eh? You are out Pues farmear y me voy ¡Qué cabrón, tío! Mira, como vive, oh Pues no va el 10 Me tira el 1 ¿Qué cabrón? ¿Qué? Me va a tirar el 1 El cabrón ahí ¿Para qué? La Jinway ¿Ah, sí? Sí, sí No, la cabrona de la Jinway Ahora es cabrona solo ¡Wow! ¡Me da juego! Ha tirado a X, tío ¿Te la has jugado y has perdido? ¿Ya está? Ha tirado a X, tío Pues te la has jugado y has perdido o no has perdido A mí me da igual que ha tirado a X o no Estoy diciendo lo que ha pasado ¿Te la has tirado, tío? ¿Por qué no al otro, tío? ¿Te ha tirado a X o no? ¿Qué? Venga, estoy muerto Menudo rectasco mío Ha tirado dos ultis, tío Ya, yo me voy a curar ahora y voy a caer encima de este pavo otra vez ¡Cómo parto, eh! ¿No ha muerto el pavo, tío? Vale, sí, sí Tío, me ha salvatio ya, eh ¿Eh? ¡Salvatio! ¡Oh! Pero creo que se ha tirado el suyo también Porque se ha curado He escuchado como un segundo salvatio, tío ¡Ay! Ya bueno estar liberado ¡Madre mía! Menudo carrito te estoy haciendo con el Sungu ¡Madre mía! ¡Hanle bien, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Escucha, escucha! ¡Hazte un chiste! ¡Hazte tuneado! ¡Socorro! ¡Que alguien me salve a mí ahora! Es como en los Simpsons, tío Cuando el joven saca a Marte de la cárcel Dicen ¡Sálvame tú ahora! ¿Sabes? Pues era el mismo, tío ¡Salvá a Odin y ahora es en plan Odin ¡Sálvame a mí, tío! Yo te he salvado a ti Y he dado la vida por él, tío ¿Sabes por qué llevo la freya de Skarcher? ¿Por qué? ¡Porque me estoy comiendo negado! ¡Ah! No, perilla, no No Lamentable incidente El que acabamos de... De tener aquí Incidente, mira Incidente el que tiene Yigüey conmigo ahora Mira, mira, mira Es que cabrón, este pavo se ha llevado al bufo ¿Muere? Malísimo, tío Tranquilo, ya también Llego, 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 llego Venga ya De la puta ulti que me tira ¿De quién? El rivalo de mierda Que me ha quitado más que la Nubis, tío Tío, pero el que me ha quitado más que la Nubis, tío Se queja de todos los putos personajes que hay en el juego, tío Me ha quitado más que el puto Nubis ¿Por qué? El que quitará poco la Nubis Yo qué sé Yo voy a tirar ulti ¿Esto muere o no? Muere Cago en tos más duro que una puta piedra ¿Está muerto, no? Creo que no Por flipado Sí, está muerto ¡Uf! Ese no ha captado Gustavo y el otro me ha tirado el Salvation ya Para colmo ¿A qué muere ella? Vale, creo que le van a dar el PC Vale, no, no ha muerto Pero este sí ¡No me mata, tío! ¡Me venga, hijo de puta! ¡Ven aquí! No me mata, no me mata No quita suficiente ¡Madre mía, tío! ¡Uf! Está fino ahí con el play ¡Te ha gustado, eh! ¡Te ha gustado ese nocap en el último segundo! Hombre Hombre, que sí te han gustado, lo sé yo Estaba ahí aguantando al límite Esperaba que la Jingway se tirara el nocap ese Para seguirme con el Fatalis Del 3 La Fatalis que también se está haciendo No sé por qué exactamente Pero bueno Y luego Simplemente he tirado ahí el 3 Y ha sido El Rek The Rek The Rek Lo llamaban ¡Mira, mira! ¡Cómo te tiré! ¡Guau, 14! Deja de pegar a la torre, ¿no, tío? Ya la bajamos luego con los Minions, tío ¡Y te mueres, te mueres! ¡Oh! Que totalmente Rek Verillagot Totalmente Rek La rabia, eh, tío El Sustain del Silvanus, tío Cago en todo Madre mía ¿Cómo mete este pavo? No lo he podido matar, tío No me queda nada Mi pregunta es No me queda nada ¿Por qué llevas defensa física, tío? Porque voy a comprarme un Mystical Un Mystical Tengo un mágico, tío ¿Y ahí qué? Me quiero comprar un Mystical Que les quemo, tío Claro que me compro, tío Porque si el tío solo compra resistencia física Y tú eres un malo de mierda mágico Y no lo matas al Silvanus, tío Mira al Silvanus Que tiene toda resistencia física Y tú no lo matas, tío No tiene ni un ítem de mágica Ni un ítem Pero me matas ¿Por qué eres tú malo? ¿Por qué eres tú malo, tío? Perilla es jodidamente malo Mira, mira, mira Mira lo que le metes, tío A ese pavo, por Dios O sea, ven aquí a por él Cojones ya Diveo, diveo Que la mato yo Uy, que si la mata Madre mía el daño De damage is real A ver, espera, espera Yo entro por detrás y diveo Me ha tirado a Exi Pero voy a morir por la cota Sí, voy a morir por la cota Vale, pero Yo he llegado por detrás Con el gatito ahí Lleva un rato ya Con la transformación Y así muere Mira, compra defensa física Me tiene que estar quedando A la cota en plan Me voy a matarlo a todos Mira mi win, tío Tira más ataca que es el tío Ok, me ha tirado este tío todo Vale, ha tirado todo Ulti El También el wicking Todo, vaya Me gusta mi win Igual, tío No ¿Qué tienes? ¿Qué tienes a ver? ¿Una wicking? What the fuck Tío, que este tío Tiene fatalis No me acordaba Joder ¿Te atruine o qué? Y vuelves para allá En plan Uff No le he dado, tío Pero se lo he cargado al otro Hombre, yo quería venganza, tío O sea, la paga Casi me mata Lleva al puto fatalis Tío, que asco De puto item, tío De lo que no sabe el Silvanus Que yo vengo por aquí Vamos a ver Hola, Silvanus Venganza Voy a comprar un Ixel ahora ¿Qué compro? ¿Shell? Shell Shell for the win ¿Quién ha robado antes el red de ellos, tío? Y Anubi ya tiene el Isolation, ¿eh? Eso va a meter un Slow con el 3, tío ¿Y que te vas a morir con la torre otra vez? Sí, me lo llevo, tío Menudo malo, tío Menudo malo que estás hecho, tío Mira, mira, Jingué lo que le hago Mira, mira, mira ¿Por qué he comprado esto solo al 1? Mira, mira, voy a Jingué, ¿eh? Ven aquí, Jingué Es fruta Estoy de camino, ¿eh? Mira, que quiere venir, la tía En el Uy, por lo menos, quiere venir Mira, me ha tirado un charco A ver este tío que hace ¿Encierra o no encierra? Tiene ulti Pues debería de tirarla Puto minion ¿Por qué no has limpiado, cabrón? Pues no, tío No, sí, porque no Ya me he dado cuenta A ver ¿Podemos tirar ya la torre esta abajo? Por Dios Pues yo tiro aquí la ulti Y que tanqueé mi ulti Está muerta Mira a mi clon por ahí tanqueando Aunque yo aún me tanqueando ya Mira cómo cae Mira cómo cae Peta esta mierda, tío Tiro shell Estoy muertísimo, no No estoy bien Uf Me he quedado 37 de vida, tío A 37 Que morimos todos 37 de vida me he quedado Me piro ahora Podríamos financiar incluso, eh Pero bueno Podríamos financiar, tío ¿Quieres que me la juegue, tío? En plan Por the logre No, ahora no ¿No? Mira a mí Ahora no Toma ahí Te lo mereces Te lo mereces ese crítico en toda la boca, tío Por the logre Por the logre For the feet Ya, 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 ya Tí Está one shoteado Pero si yo tomas acá y menos, tío Está one shoteado Get wrecked, madafaca ¿Qué necesito de Will? La Witchblade, tío La Witchblade Deja de comprar puta Will de... De, de Clash, tío ¿De Clash Royale? No De Clash Royale La Will es con chispitas Siempre Voy para allá There we go ¡Boom! ¡Para todo! ¡Voy a por ellos! ¡Voy a por ellos! ¡Buah! ¿Cómo meto, coño? ¿Cómo la mete? Chaval, ¿cómo la mete? ¿Qué mil la mete? ¡Pero tío! ¡Qué pesado el puto Sylvanus! Nada personal, ¿eh? Pero pesado No es nada personal, ¿eh? Ni un vacante y nada Pero, ¿eh? Y con el toro ¡Ha venido el rey de la fiesta! ¡Pues yo me piro porque me muero! Dios, qué torta ha sido esa, tío Madre mía ¡Madre mía! Quiero que lleve un chel, ¿eh? Atento Quiero el chel en tres, ¿eh? Dos, uno ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¡A por al Nubi! ¡Woooh! Pero has tardado mucho en pegarle, tío Muere ese tío ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! Yo me he metido dentro, creo No, no he muerto ¡Que muera! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Yo he finicido ya, tío ¡Que estén por culo! Deja de rascar daño, cabrón Que luego quedas ahí ¡Oh, que da tus damas! ¿Por qué? Porque le he pegado a un tío en la fuente tres veces Ahí le he bajado toda la vida ¡Te jode! Estas últimas 5k de daño No te los cuento, Perilla ¡5k! ¡Dive! ¡40 por favor! Has parmeado 5k en la fuente como poco ¡Qué bestia, tío! No te los cuento, Perilla No te los cuento y punto, tío Oye, tío, hay que exagerarlo, mira ¿Ves? ¡Quítate 5k! He hecho ya está Top damage, tío Los 5k de la fuente Sin esos 5k de la fuente Estabas, dones Sí, sí, 5k, sí, sí Qué lamentable que haya hecho yo Más estructura de damage Que una Freya Y que un Godin, tío Y más mitigado Y más daño casi, tío Más daño de la mierda, tío Mira mi... Eso... ¿Qué tal esos 5k? ¿Y quién ha hecho minion damage? Pero tú eres un normal Mira Rebuil, tío Mira Minion Damage Minion Damage, tío, ya está Pero si eres Freya Freya mata con cualquier cosa Pues nada, señores Esto es todo Una partida más Una just Es... Una partida con Sumugon Una partida bastante decente No ha salido Yo creo que ha jugado bastante bien El Odin este, aunque no estaba en Team ni nada Ha jugado bastante fino Y poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima just Hasta luego Adiós